Otro de los aspectos que nos parecen muy interesantes en estas diferentes novelas y en la colección de cuentos son las formas de conocimiento que quedan explícitas y que son importantes para los personajes. Por ejemplo, para empezar, pues ya les contamos un poquito de la historia de Pancho Culebro y cómo hay un conflicto y no saben cómo restablecer el orden dentro de su comunidad. ¿Por qué? Pues con Mundaj, creo que hay que hablar un poquito más de los cambios que sucedieron a partir del retorno de Mundaj. Bueno, también al mismo tiempo llegaron pues varios ingenieros que querían instaurar una, pues una, explotar una mina y también llegó una suerte de pornocinema, ¿no? Ajá, con él, ¿no? Porque antes él se dedicaba a prometerles a mujeres, ¿no? El que ellas iban a poder triunfar en los Estados Unidos, ¿no? Vendiendo el efecto extraño americano. Sí, entonces también como una suerte de trata de personas, ¿no? Y entonces hubo muchos cambios. Entonces esto rebasó al Consejo de Ancianos, que era a quienes solían contactar la comunidad o pedir algún hijo y entonces, pues como los rebasa, vuelven a aparecer los Nahuales. Ajá. Que, bueno, también forma parte de la cosmovisión de estos, de este lugar, de Tierra Azul y, bueno, también de la cultura, ¿no? Sí, y ellos llegan precisamente porque también las autoridades locales, el gobierno, incluso creo que se habla, ¿no?, de la Comisión de los Derechos Humanos. Sí. Y uno de ellos puede llegar a resolver los problemas de esta comunidad. Sí, claro, claro. O sea, todas las instancias a las que se podía recurrir eran ineficaces, ¿no? Conocidas, ¿no? Ajá. Y entonces aparece esta necesidad de volver a pedirle a la propia naturaleza y a los Nahuales que hagan algo, ¿no? Y además, pues, ¿no? Retomando esto mismo que decías, que ya ese deterioro dentro de la misma comunidad ya venía gestándose desde antes, pues eso les impidió a los mismos miembros darse cuenta que entre ellos había Nahuales, ¿no? Ajá. Y uno de esos era Pancho Culebro, ¿no? Y, bueno, pues, en algún momento de la novela, el mismo Pancho Culebro le explica al maestro Eleazar Blanco, que aparece en Pancho Culebro y aparece en los cuentos de la Chiribit, ¿qué es lo que, cuál es la importancia de los Nahuales y cuál es la diferencia entre los Nahuales, los Tona y los Chaneques? ¿Quieres leernos la cita? ¿Quieres que hagamos, yo hago el de uno y tú el de otro? Sí, claro. Si quieres, este, ¿quién es primero? Si quieres tú. El Nahualismo ha sido un tema antiguo entre los pueblos originales. Por lo regular, la gente confunde el Nahualismo con el tonalismo. Ahora comprendo que no es absolutamente lo mismo. Aquí tenemos al maestro Blanco hablando, ¿no? En conversación con Pancho Culebro, y lo que yo estoy leyendo es lo del maestro, y lo que tú estás leyendo es lo de Pancho Culebro. Ok, entonces, no lo es. El Nahual nace con ciertos poderes sobrenaturales y tiene el don de transformarse en animal o en fenómeno de la naturaleza, como rayo, nube, viento, remolino, serpiente, tigre, águila. La tona es otra cosa. Podríamos decir que la tona es la relación que existe entre un individuo y un animal o fenómeno natural que dice que es su compañero y protector de toda la vida, sin tener el poder de transformación, sin el compromiso de salir a combatir. Así es, maestro, amigo. Los que tienen tona no se transforman por carecer de poderes sobrenaturales, pero sí les afecta si su tona enferma o muere. ¿Y los chanaques? ¿Quiénes son los chanaques, don Pancho? Son niños, son los pequeños que murieron hace mucho. Algunos fueron seleccionados para retornar a esta tierra. Tienen la misión de vigilar este mundo tierra. Son enanos, pero muy listos. Juegan con los niños del pueblo sin que estos se den cuenta. Ellos nos ven muy bien y, en cambio, pocos de nosotros podemos verlos ocasionalmente. También existe gente que tiene el don de platicar y jugar con ellos. Y nosotros precisamente decidimos hablar o decidimos incluir esta sección de formas del conocimiento porque en las narraciones estas formas de conocimiento se dicen explícitamente cómo han sido relegadas de la misma narración, olvidadas por la gente, pero también están en tensión con las narrativas oficiales de lo que existe y de lo que no puede existir en el mundo occidente y en la manera en la que seguimos concibiendo de este mundo que separa todo, donde las fuerzas naturales no pueden ser parte del día a día. Sí, y en estos relatos lo son como siguen siendo en nuestras culturas, con nuestros padres, nuestros abuelos y, bueno, aquí está ficcionalizado y está ficcionalizando justamente esta otra forma de concebir el mundo y eso es muy importante porque justamente estas ficciones dan relevancia a muchos elementos que normalmente son ignorados o son relegados en otras ficciones o, bueno, no solo en otras ficciones sino en otras maneras de ver el mundo. Pero, y justamente esta importancia queda manifiesta en un cuento para también incluir los cuentos de la Chiviyik. No sé si te parece que veamos el fragmentito de Doña Santa porque justamente comentando los cuentos de la Chiviyik de Mario Molina Cruz hay un cuento que se llama Doña Crisanta, la curandera de la Chiviyik. Y también es importante decir que en todas estas novelas y en los relatos siempre aparece una curandera o un curandero y sobre todo una curandera casi siempre es una mujer. Y entonces estos personajes tienen atributos tienen el poder de conocer la naturaleza de saber descifrarla y de obtener y de obtener la sabiduría para aplicarla a las enfermedades que aparecen entre las personas de los pueblos. Como es el caso de Doña Santa. Y en este fragmento tenemos como ella encontró una vacuna para la rabia. Y justamente también escogíamos este fragmento y estábamos pensando también en conversación con lo que se dijo en la sesión pasada con la presentación de Ana donde se habla precisamente de que parte de la violencia del Estado es la falta de recursos de salubridad que llegan. Y entonces cuando también son relegados las formas de conocimiento y las maneras de curar que tiene la comunidad misma. Entonces las posibilidades son incluso peores. Hay una lectura que a mí me gusta mucho que tú tienes de este fragmento. No sé si quieres compartirla. A lo mejor yo leo esa primera parte y luego tú compartes eso que tú has dicho de lo que él hace aquí. ¿Te parece? Sí, sí, sí. La saña que se le reconoce a Doña Santa fue haber encontrado la vacuna para la rabia sin conocer o haber sido colega de Pasteur. Sin más que el extenso laboratorio de la naturaleza ella descubrió la semilla de la anona tales propiedades la machacaba y metía en tortilla con manteca para los perros. Su efecto inmunizador duraba un buen tiempo y se reforzaba cada año con dosis menores. Sigo o sigues? Ah, si quieres terminamos de leerla. Hasta entonces la gente usaba Cedron como vacuna para la rabia pero aquel fallaba en cierto porcentaje. Ella descubrió muchas otras plantas medicinales las que combinaba. Por ejemplo, sabía curar a las mujeres estériles y también cómo controlar la fertilidad y evitar los embarazos. Para el control del embarazo utilizaba una hierba que se llama Jehuil y disculpen si acabo de decirlo un momento. Bueno, algo que pues que salta a la vista en las primeras líneas de este fragmento es justamente esta comparación que hace el narrador de Doña Santa con Pasteur y bueno pues a mí me parece muy interesante porque porque la narración pone en el mismo nivel el conocimiento de Doña Santa y el conocimiento de Pasteur y entonces dice bueno pues sí pues en pues en el mundo occidental existirá Pasteur pero nosotros tenemos a Doña Santa y esto es esta Doña Santa está representando nuestra nuestra manera de la manera en la que resolvemos nuestros problemas y los conocimientos que se pueden obtener de la Tierra ¿no? Entonces está equiparando dos dos formas de de conocer dos formas de saber y las está poniendo al mismo nivel entonces a mí me me parece pues me gustan me gustan mucho esas líneas porque pienso pues pienso eso y bueno pienso también en muchas otras cosas al mismo tiempo me acuerdo por ejemplo de María Sabina o me acuerdo de otros personajes que han destacado por su sabiduría y yo creo que pues pues que así pasa en estas narraciones y por eso bueno hemos comentado mucho este fragmento y todo lo que tiene que ver con Doña Santa sobre todo vamos a decir también ¿no? hay como hay algunas así como en Catares de los Vientos Primerizos ¿no? Tron Lía es fundamental en el texto y tiene muchísimas partes en las que ella tiene la voz ¿no? y narra gran parte de lo que de la memoria cultural y de las cosas que están pasando en otras de estas novelas o en en esas otras narrativas a veces los fragmentos acerca de las mujeres son pequeños ¿no? pero destacan muchísimo ¿no? como es el caso en estos cuentos con este personaje ¿no? y en podemos hablar de gente del mismo corazón ¿no? donde tenemos a otro personaje que también cumple una una función este similar y luego podemos ver no sé si tengamos como comentario no sé si después de eso queramos ver como comentarios o eso de la gente o si queremos seguir con nuestra discusión para que lo pensemos pero bueno y entonces en esta novela ¿no? en la gente del mismo corazón hay una escena donde el el personaje principal está hablando precisamente ¿no? como del desplazamiento y de los conocimientos de la gente ¿no? y cuenta su historia con su madre adoptiva adoptiva que es también la coronera del pueblo y la que le enseña a él como tanto como hacer rituales para poder agradecerle al al cerro y a los ríos como el el cómo aprender a usar las diferentes hierbas que se encuentran en la comunidad para curar a la gente ¿no? y es parte de su responsabilidad siempre curar a la persona que se lo pide ¿no? y entonces un fragmento muy bonito donde ellos dos se van al al bosque ¿no? y es algo que solo pasa cada 52 años en acorde con el calendario y que a ellos dos les está tocando ver ¿no? y este y entonces ella habla de cómo en toda esta noche que ellos van a pasar juntos en todo esto que van a vivir no pueden tienen que estar en silencio para poder escuchar ¿no? entonces la primera de los dos fragmentos la primera es cuando ellos empiezan el viaje y la segunda cita es cuando ellos regresan cuando ya se terminó ¿te acuerdas que te dije que debes aprender a escuchar cuando no hay palabra? pues esta noche vas a ver prodigiosos y si puedes entenderlos ah prodigios y si puedes entenderlos esos prodigios te van a hablar entonces tienes que poner mucha atención a lo que te van a decir ¿no? y entonces en la novela se nos describe lo que está pasando ¿no? y después se dice mira hijo esto no es otra cosa que la forma forma bonita en que la tierra nos habla no es este su idioma natural hoy porque está de fiesta nos habla así desde que nosotros los humanos aprendimos a hablar fue cuando dejamos de interesarnos por el lenguaje de la tierra y más cuando habla como poeta como esta noche ¿no? porque ella habla de cómo todo lo que él va a ver le puede asustar muchísimo pero si él se asusta entonces ya no va a poder tener la lección ¿no? y que creo que esto se conecta a lo demás que estamos hablando acerca de los nahuales y estas otras formas del conocimiento que se tienen que entender diferente ¿no? y que hablan en otros registros sí y además pues todas estas otras formas hablan de la relación íntima que hay con la naturaleza ¿no? y del respeto y de de concebir a todos los seres pues en el mismo nivel que los que los humanos o incluso muchas veces como como algo superior ¿no? o sea como como los ríos como los bosques los árboles ¿no? porque ellos pues al final estos elementos o la misma tierra es la que permite la existencia de de los seres humanos ¿no? entonces eso me parece a mí también fascinante en todos estos en todas estas novelas ¿no? o sea esta relación que se entabla siempre con el medio sí y el medio como esos eventos como momentos de aprendizaje ¿no? sí, claro claro como este este momento o eso que están viendo como la lección como el maestro ¿no? y no quería quedarme sin hablar que el nombre de ese personaje es doña Agustina ¿no? ¿no?